No me levanto por lo de las cámaras, pero bueno, buenos días, Hans Salazar de Noticiero en Redes. Preguntarle a propósito de estar en este lugar, en la sede del gobierno de la Ciudad de México, también el otro caso es el tema, el caso de Ciro Gómez Leiva. Ya aquí el subsecretario ha mostrado incluso los detenidos, el número de detenidos al respecto, también aquí la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum también ha informado, y aquí hay mucha expectativa respecto no solamente de los autores materiales, sino también autor, autores intelectuales que hay detrás. ¿Hay avances al respecto? ¿No hay? ¿Cuál es el punto en donde estamos ahorita en ese caso? Se sigue avanzando y es algo que nos importa mucho esclarecer, porque es grave, es un caso grave, porque imagínense que si hubiese consumado este atentado, si hubiese cometido un crimen, la campaña de desprestigio en contra del gobierno, aparte de, estamos hablando de la pérdida de una vida humana, que quizá, no quizá, eso es lo más importante, pero también tiene una connotación política. Es un asunto de Estado. Entonces, por eso di la instrucción a fondo en la investigación. Y se ha avanzado y ya hay detenidos y ya se tiene información sobre las características de este grupo, que son desde luego gente dedicada a actividades ilícitas, y estamos buscando llegar a autores intelectuales, porque estos fueron los que operaron, ejecutores, pero ¿quién fue el que ordenó y quién dio el dinero? Porque todo esto se hace pagando. Y saber qué propósito, porque lo hicieron. Entonces, estamos trabajando en eso y queremos no quedarnos solos en los detenidos hasta ahora, aun cuando no es fácil llegar a los autores intelectuales. Nosotros estamos buscando mecanismos y lo planteo abiertamente. Nosotros vamos a buscar, si es posible hacer algunas reformas, para que los que cooperen con información puedan tener una consideración en sus penas cuando se trata de asuntos de interés público, asuntos de Estado, porque esto significa desestabilizar. Entonces, esto es sabotaje, es subversión. Entonces, si bien vale la pena decir, a ver, tú te metiste en esto, estás siendo juzgado, vas a ser seguramente sentenciado, pero si nos informas, vamos a tomar en consideración tu apoyo. Eso lo hacen en Estados Unidos y en otras partes. Antes, en México, es una vergüenza hasta decirlo, la pena, pero cómo supuestamente daban con los autores intelectuales, mediante la tortura. de eso es lo que es así. Entonces, nosotros no vamos nunca a torturar a nadie. Presidente, hay líneas que se fortalecen.